de la menor que fue atropellada ayer jueves por el conductor de una guagua del transporte público, lamentó este viernes que no se hiciera justicia con su caso y que se pusiera en libertad al responsable de lacerar las piernas de su pequeña. Oscar de los Santos, padre de Ángel y Stephanie de los Santos Rodríguez de 14 años, dijo que esto demuestra nueva vez que no se puede confiar en la justicia dominicana, la cual no existe para los pobres. Porque ya, eso ya yo se lo dejo en manos de Dios, la justicia, ya la justicia aquí, para mí no vale, no tiene valor, porque supuestamente tengo entendido que el chofer ya lo soltaron, porque eso es, eso es accidente de tránsito, eso es 24 horas, lo más que dura, no, ya eso para mí no vale nada, ya yo lo que espero es Dios ya echa adelante con la cosa de mi niña que, y todo eso es en manos de Dios. Asimismo, manifestó que su hija se recupera satisfactoriamente en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde continúa recibiendo atenciones, y añadió que su estado de ánimo está mucho mejor. El hecho se registró en la mañana del jueves en la avenida John F. Kennedy, esquina doctor de Filló en esta capital, cuando la menor se dirigía al colegio San Mauricio, ubicado en el sector Los Jardines. Y bajo estrictas medidas de seguridad, fue llevado al cuartel de la policía de San Cristóbal, uno de dos hombres que asesinaron a un chofer para despojarlo del camión que conducía en la circunvalación con la autopista 6 de noviembre. Agustín Sánchez nos tiene los detalles, veamos. Así tuvo que ser sacado del Palacio de Justicia de San Cristóbal, Roserber Alexander Romero, luego de que el juez de atención permanente José Pérez Medina, impusiera tres meses de medida de coerción, por este haber matado al junto de Héctor Lebrón de los Santos, al chofer de camión Rafael Olivo, hecho ocurrido en la autopista circunvalación en Jaina. Si aquí no hay justicia, mira cómo salen ellos con él y cubriendo, es algo suave a un tiro a una gente, por encubrir a una gente que es lo que tiene que estar muerto, una gente así, como una gente así puesta viva en una sociedad. Solamente así a trabajar para que estos asesinos vengan a cegarle la vida a mi hermano. Los camioneros de San Cristóbal reaccionaron indignados. El fiscal atuante en la medida de coerción dice quién fue el protagonista de este hecho. Gracias a la intervención de un miembro de la policía, que se llama Ángel Rodríguez Nina, que es la persona héroe de este proceso, porque cuando se traslada de su trabajo, en horas ya de la mañana, hacia su casa, el mismo es que logra a prender a los imputados. Lo vivido hoy en San Cristóbal es sólida muestra de la desesperación que viven sus habitantes ante la ola delincuencial que vive esta provincia. Desde el cuartel policial en la provincia de San Cristóbal, Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. De su lado, la policía informó este viernes que apresó a Luis Manuel Brazován Núñez, alias Chiqui, de 36 años, a quien se le acusa de la muerte a puñaladas de Juan Francisco Muñoz, de 30 años, durante una riña en la que ambos sostuvieron en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte. La institución del orden manifestó que el detenido admitió haber cometido el hecho tras registrarse una discusión por una pelea de gallos en el referido lugar. De acuerdo a las declaraciones de David de la Cruz Mercedes, de 27 años, testigo del hecho, el oxicio y su agresor hacían una jugada de gallos de manera clandestina y sostuvieron un enfrentamiento violento en el que Brazován, alias Chiqui, le arrebató un cuchillo a una señora que vende frutas y le propinó a la víctima una estocada que resultó ser mortal. En otra información, el vocero policial general Máximo Baezaibar dijo que apresó a los dominico haitianos Miguel Santana, alias Derechito y Satiel Pie, por la muerte del haitiano Antoniel, de aproximadamente 53 años, a consecuencia de heridas de arma blanca en el cuello, en un hecho registrado en el paraje El Mogote de la sección Las Mercedes, provincia Pedernales. La Asociación de Ex-Policías de República Dominicana denunció este viernes que unos 84 exagentes de la institución del orden aún no han sido reintegrados, a pesar de que el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional emitieron sentencias que lo ordenaba. Manifestaron que desde hace tres años fueron favorecidos por los referidos tribunales, pero aún así, las últimas jefaturas de la policía han hecho caso omiso a las disposiciones de esas altas cortes. Que se nos ha cancelado de forma irregular, de forma de que nos ha dado una baja por mala conducta, cuando nosotros en ningún momento hemos tenido ningún tipo de mala conducta, ¿entiendes? Se me cancela porque he llegado unos cuantos minutos tarde, supuestamente a un servicio. Que me cancelaron cumpliendo con mi deber, le hicieron más caso a un narcotraficante, le creyeron más a un narcotraficante, después de yo haberle apresado una mercancía, que a mí. Añadieron que no fueron cancelados por cometer delito alguno, sino por chismes, por lo que pidieron que se revisen sus casos y se proceda a su reintegro a las filas policiales. Bueno amigos, en las internacionales un nuevo tiroteo, se registra un campus universitario de Estados Unidos, Anabel de la Rosa con los detalles de este nuevo hecho, paso contigo, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Este nuevo hecho de violencia ocurrió en un estacionamiento del campus de la Universidad de Arizona del Norte. Una persona resultó muerta y otras tres heridas. El agresor fue detenido. La historia se repite una y otra vez. Una persona abrió fuego esta madrugada en la Universidad de Arizona del Norte y dejó por lo menos un muerto y tres heridos, según informó el Centro de Estudios en su cuenta de Twitter. El sospechoso fue identificado como Stephen Jones, de 18 años, quien abrió fuego tras una confrontación entre dos grupos de estudiantes en el estacionamiento. Posteriormente, Jones fue detenido. El gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, concluyeron ayer jueves un ciclo de negociaciones con fuertes disputas sobre los alcances del Pacto suscritos sobre justicia, de cara a sellar la paz en 2016. La Fiscalía General colombiana envió expedientes ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a Álvaro Uribe Vélez, actual senador y expresidente de la República, por su presunta participación en la masacre de El Aro, registrada el 22 de octubre de 1997, en el municipio de Ituango, Antioquía, en el noroeste de Bogotá. Un palestino resultó muerto por disparos de la policía israelí después de atacar y herir con un arma blanca a un agente en una colonia judía. El policía resultó herido leve. Las autoridades también registraron otro caso, esta vez de un adolescente de unos 16 años, quien resultó herido en Jerusalén. El ejército sirio lanza una vasta ofensiva terrestre en el norte del país, apoyado desde el aire por la aviación rusa. La operación se lleva a cabo en la provincia de Hamas y en la región de Latakia, principalmente contra las milicias rebeldes que se oponen a Bachar al-Assad, en vez de castigar al grupo Estado Islámico. Y la canciller venezolana, Delsi Rodríguez, informó que su país denunciará ante la Naciones Unidas un supuesto engaño del presidente de Guyana, David Granger, sobre la presencia de un barco militar venezolano frente a las costas de ese país en un nuevo capítulo de las diferencias entre ambos gobiernos. La funcionaria dijo que el presidente de Guyana ha mentido al decir que Venezuela está obstaculizando el desarrollo económico de su país. Con esto concluimos, que tengan todos un feliz fin de semana. Paso contigo al set central. Gracias a nuestra querida Anabel de la Rosa por este resumen de las informaciones internacionales. Nuevamente nos vamos a la pausa. Al regreso, les contamos qué dice el gobierno ante el caso del suspendido embajador alterno de la ONU, Francis Lorenzo.